Muy bien, tú sabes que hay unos temas cambiando de contenido, ¿verdad? Haciendo el crossover, Angie, hola Angie, pero Angie fue al salón, mira Tú sabes que hay una canción que se está rodando mucho en las redes sociales Que es una colaboración de Black Point, se llama Secreto también, está por ahí Y Lirocha, dura, el tema se llama La Leche o La Bebé Pero cuál, ese tema lo estrenaron ahora en diciembre allá en la tarima del emisor y la vaina ¿Le estrenaron? De los medios, tú sabes Pero lo que sí es que No, no, en Santo Domingo El tema Arrimos de la Leche, se llama La Bebé, la canción La canción es de Secreto, Black Point y Lirocha Arrimos de la Leche Sí, el ritmo de la Leche, porque el coro, tú vas a poner el coro, ahora un poquito del coro para que tú entiendas Pero leche es polvo líquida La Leche, que se llama el tema, yo lo escuché La Bebé se llama La Bebé La Bebé se llama, escucha el corito La Leche Ya, quítalo, quítalo Ya, ya, ya Acuerdo que son 10 segundos, Luis No, no, pero no han pasado 10 todavía Ahora, tú sabes quién reposteó y subió un video escuchando ese tema Que si se monta, hay problemas feos Se acabó el mundo ahí Anuel AA ¿Cómo? Subió un video, claro ¿Anuel escuchó eso? Todas las condiciones para estar en una posición Duro Igual que la Alfa Claro, también los demás Y grabando con esos tigueres duros también Sí, claro Y estamos haciendo una suposición, ¿verdad? Porque eso no se ha asegurado Pero estamos haciendo una suposición De que Anuel escuchó el tema Hay un video escuchando el tema En un estudio Ahora, todo lo que se predice aquí también se da Claro, aquí nosotros Nosotros andamos con una mate sábila en la bolsilla Nosotros tenemos una mate sábila en la bolsilla Claro Y andamos como con 400 melones en los carros Claro, claro A prendérselo ahí mismo Si le hacemos una brujería a uno Y le cayó, se jodió Ahora, lo que se dio interesante De manera inesperada De que Anuel subiera el videíto, el cortecito Escuchando eso dentro de un estudio Porque si tú me decías que lo escucha en su casa O en un carro, en un lugar fuera Estaba en un estudio Estaba en un estudio Entonces todo eso te da a ti Que si tú te desayunaste, comiste y cenaste Te dice El tipo puede montarse en el tema ¿Entiendes? Y hay llamadera, fulano Pero vamos a hacer ese tema Porque tú sabes que es la vaina El tipo te llega Quizás no sea de esa manera Pero el tipo te llega rápido Pero fácilmente el monta un verso Porque si él está escuchando el tema Es para coger el cue al tema Sí, claro Digo yo Pero quizás esto está planeado Vamos a decirte, Luis Anuel Anuel se monta en ese tema Y nada más hay que Mundial Bebecita Ella me la da Que bajé para Colombia Y me la traje para acá Dímelo, Mayi Que ando con Karol G Mira Mira Míralo ahí el hombre Mira El hombre está disfrutándose Su tema Porque dice que le tripea Y toda la vaina Claro Ahora Anuel En el tema Arrancando Ya Pegado Pegado feo Ahora me gustaría Me gustaría Algún momento Si se da Y se puede Realizar esa colaboración Yo no me quisiera morir Antes de escuchar A secreto Y Anuel En una vaina Baja duro O sea A tu entender Le hace falta más No, no Que no le hace falta Es que secreto Demasiado duro Secreto porque quizás Se ha hecho clavo aquí El pobre Digo yo ¿Verdad? Se ha Aplatanado Y no ha querido hacer el esfuerzo Pero secreto Tiene el potencia Para romper internacionalmente Sí Porque él hizo Mira Tú sabes que Tremendo éxito fue Una colaboración Real Guerrero Con Farruko Con Farruko Claro ¿Me entiendes? Se fue lejos ahí Ah sí ¿Me entiendes? Y la voz de él Es como Una gran matiz Para que pueda Hacer tema Y los temas Que le hace romántico Con Letra de Baira Que bajan durísimo Es que secreto Ya tiene su flow Secreto viene Se secreto viene siendo Como El Raulín de la bachata Que tiene su flow Auténtico El Raulín de Dembo El Raulín de Dembo Una vaina así Tiene su flow Su esencia Nadie se parece secreto Nadie se parece secreto Entonces ¿Cuál es el Anthony Santos De Dembo? ¿Cuál es? Hay que ver Puede ser El mayor en un momento Dijo yo Yo soy el Anthony Santos Del Dembo Pero Ahora no Entonces el alfa Sería el Anthony Santos El mayor sería Luis Valga Del Dembo Y Luis Segura ¿Quién es el de Luis Segura? Yo no sé Recuerda suscribirse A nuestro canal De YouTube De abajo señor Esto es conexión Urbana ¿Quién será Luis Segura? O Chicho Severino O Chicho Severino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!